Noticia es presentada por Frigo Mag. Por otra parte, intendente, y siguiendo en el mismo ámbito, también para el día jueves hay una actividad muy importante prevista para la salud. Sí, el jueves vamos a estar en la USP de Arroyo Poná, en donde vamos a hacer la entrega de nuestra ambulancia cero kilómetros que recibimos, gracias a gestiones, gracias también a la entidad binacional, que en su momento nos donó cuando vino el presidente. También aprovechamos las refacciones que se hicieron en dicho lugar, era una inversión de 100 millones en donde en estos días estuvo culminando, entonces el jueves vamos a hacer la entrega de la ambulancia, también vamos a estar inaugurando las refacciones y también vamos a estar acompañando con un almuerzo para 300 personas en el lugar para estar compartiendo con los vecinos, porque es un logro muy importante también para esa zona, ya que hace muchísimos tiempos están pidiendo una ambulancia principalmente, entonces hoy eso ya es una realidad. Yo sé que todo lo bueno también siempre contagia, también después que recibimos la ambulancia de Arroyo Poná, también la gobernación puso su parte para arreglar la ambulancia que estaba ahí, entonces todos los hechos buenos también tienen su lado positivo, entonces en ese sentido nosotros estamos también trabajando y queremos siempre lo mejor para ese sector de la comunidad también. Es una de las zonas con mayor cantidad de usuarios prácticamente. Totalmente, nosotros vemos que en ese lugar igual que este, tenemos muchas necesidades, obviamente nosotros ahora estamos en un proyecto de que esa USF sea ampliada y que podamos tener atención médica 24 horas también. Estamos trabajando con la entidad bajo un convenio que queremos hacer y con IPS, verán donde queremos hacer ese convenio donde todos los asegurados de IPS también puedan ser atendidos acá en el distrito de Cambureta. Gracias por ver el video.